¡Llama, llama, llama, llama! ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡La mano, la mano, la mano! ¡Se duelen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale! Hoy nos falta clave, pero aquí hay un Fox-T Hay un Cafú y yo mi actitud la fusioné ¿Sabes cuál es la diferencia contra usted? Que a mí me falta clave, pero a ti te falta el ID Tú sabes que me mantengo gracias a lo que sostengo Mi freestyle sí que es un templo desde afuera para adentro Si no viene clave, pues entonces yo vengo A ustedes le falta clave, pero yo ya la tengo Sí, mi hermano, qué buena tu actitud Ha puesto piedra a la primera piedra Y acá yo, Piedro, faltas tú Yo rapeo caro, eso es lo que es cierto Hoy probé un café, porque hoy termino despierto Acá no hay grave ni D, mano rapea como nuevo Y yo soy el PG, voy a alaciarte el juego Pero tú piensas que puede venirte aquí de Yara El hijo de tres segundos, solo lo notan en su cara De mierda estás hablando en el compás A la mierda en tres segundos Yo voy por el tremundo y mucho más De eso se trata rapear Tú no eres norte, esto es norte de verdad Cierra el hocico perra que soy tu final Tú ganas solo si en la plaza hablas de lo sentimental Yo decido si está bien, yo decido si estás mal Hijo de perra, bienvenido a la vincularidad A mí, ve, demuestra que me respetas Que sabes muy bien que me sobrarán las letras Es Apocalipsis que no se meta Luego voy por jinete hasta que me suenen las trompetas Mi hermano, pero yo ya te pongo el sello Viene clave, es que ella no sabe que yo la atropello Te respeto, porque hace mover su cuello Pero no rapea a él, porque no deja que rapeen ellos Deja que rapea a ellos Y te vas a quebrar de tanto el cuello Escutar la buena rima hasta un buen destello Y vas a conocer que no todo el mundo es bello Es lo que fue bello el mundo porque estamos en sueños Porque así nacimos y crecemos de pequeños El trujillano me habla a mí de sueños Vengo de Piura con paso y más norteño ¿Qué estás hablando ahora? Vaya pa' en su sangre Se convierte en chicha de jora Tú eres un mocolito Y que chicha fue, te lo digo de potito Dice que está en chicha de jora Pero se convierte en chicha normal Perdón por la demora Tienes razón, su hermano Si vengo al rato Yo día traje arroz con pato ¡Tiempo! ¡No! ¡Argonios! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! ¡Jurados mínimas! ¡Mínimas! ¡Mínimas! ¡Y por mínimas! ¡Jurados! ¡Jurados! ¡Jurados mínimas! ¡Jurados mínimas! ¡No de la réplica prohibida Wakanda A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Vamos al Team Trujillo! ¡Vamos al Team Trujillo! ¡Vamos al Team Trujillo! Gracias.